Hola, soy Mónica Noguera. Como ustedes saben, me encanta lo que hago y siempre les llevo lo mejor del entretenimiento a cada uno de sus hogares. Mi trabajo me exige viajar y eso significa estar lejos de casa. Pero gracias al servicio instantáneo Walkie Talkie Internacional de mi teléfono celular Motorola, siempre me siento cerca de mis seres más queridos en México, así sea que estén los Estados Unidos, Argentina, Perú. Si te gusta mantenerte en contacto con los tuyos, lleva tu teléfono celular Motorola siempre a donde vayas. Conéctate con otro.